Bueno, seguimos en esta mañana en vivo hasta las 10 de la mañana haciendo música en el aire y vamos a presentarles hoy vamos a compartir con ustedes lo que es la interpretación de una canción de Eduardo Mateo que realizó el coro de niños concretamente de la Iglesia Evangélica de Colonia Valdense bajo la dirección de su director Santiago Huird a quien tenemos en línea en esta mañana bueno, realizaron la interpretación de la canción de Eduardo Mateo interpretada por los niños el coro se denomina El Corito y vamos a conocer un poco de qué se trata todo esto bueno, en realidad cuando los ensayos del coro este año empezamos los primeros días de marzo tuvimos dos ensayos y después se cortó todo por el tema del virus entonces como tantos otros espacios de educación y de otra índole nosotros también buscamos la forma de poder seguir seguir trabajando de mantener el proyecto aunque no nos podamos encontrar cara a cara digamos entonces bueno en este tipo de circunstancias a uno se le empiezan a ocurrir hay que tratar de ponerse creativo digamos y buscar otras formas de trabajar y animarse a aprender otras formas de trabajar también porque a veces no estamos tan acostumbrados a trabajar con determinadas plataformas o cuestiones de la tecnología que a veces nos estresa un poco al principio pero bueno creo que esta cuarentena digamos la tenemos que ver como una una forma un poco más positiva y tratar de de aprovecharla para animarnos a aprender a trabajar de otra manera una oportunidad buscar una oportunidad de todo esto que nos está tocando vivir de ver digamos la posibilidad de buscar una oportunidad si si yo creo que que realmente cuando cuando esto pase vamos a tener un montón de herramientas nuevas que que si no hubiera pasado esto no la tendría bien y como como fue ese intercambio con los niños que me imagino que tendrás muchas anécdotas en intercambio me refiero como fue la la grabación y demás para que hay mucha gente que por ahí se imagina lo sabe hay gente que no claro en realidad cuando estaba pensando esa nueva forma de trabajar a ver que que podíamos hacer dije bueno el corito no tiene ningún registro todavía de grabación entonces era una buena oportunidad para hacer algo y se me ocurrió esta canción que justo la estuve escuchando el otro día porque hay un documental también que lleva el nombre de esta canción que se llama amigo lindo del alma y justo estaba viendo ahí un poco el documental y se me ocurrió la canción y una canción cortita fácil de aprender que los chicos todavía no la sabían entonces lo que lo que hicimos fue que yo la grabé en casa y me filmé cual dirigiéndola mientras la cantaba y le mandé ese video a los chicos y bueno a cada a cada a cada integrante del coro le mandé la parte que le tocaba cantar entonces les pedí que la practicaran mirando el video estudiando la letra y y bueno y la música también y para cuando se sientan seguros que le pidan ayuda a papá mamá o a quien esté en la casa y ellos escuchando la grabación por celular por auriculares perdón con otro celular se tenían que filmar y y cantar la la parte que les tocaba bien estamos transmitiendo y le digo a la audiencia también estamos transmitiendo en nuestra página en facebook musicanelaire.net y estamos mostrando el video en este momento mientras les estamos contando y ahora vamos a escuchar el tema completo pero para que ah bueno un poco puedan verlo también todo lo que estás contando lo puedan ver en imágenes ahí estamos viendo también la claro perfecto entonces nada a mí me llegaron 27 videos que fueron los los chicos que que participaron en esta instancia y y esos 27 videos me tocó separar el audio del video editar el audio primero ponerlo a tiempo cada una de las voces con la música que yo he grabado en casa y cuando teníamos el audio listo lo que hice fue bueno buscar estudiarme un poquito un programa de edición ahí yo no tengo mucha experiencia en eso pero pero traté de aprender un poquito y simplemente edité los videos para que queden a tiempo con con la música y y bueno se formó el video que está ahí en las redes ya circulando y que en un día de que hace que está subido y ya la gente lo compartió tanto que que estamos recontentos ¿qué repercusiones ha tenido? eso te iba a preguntar el video y bueno a mí ayer ni bien se subió este ya me llegaron un montón de mensajes y y vi que que se empezó a compartir abundante y y tal los chicos están recontentos ayer lo pasaron por la tele ahí en el canal de como es canal 8 en Punto Este ahí va ahí va está ahí con Radio del Oeste y y tal yo qué sé para para los chicos ver en la tele y eso también es re emocionante y me parece que son momentos que que motivan también para para poder seguir trabajando además de la satisfacción personal y del grupo también obviamente que es un un aprendizaje que ya ya no de aquí en más estará incorporado sí incluso vamos descubriendo cosas por ejemplo si escuchás el video el audio está bastante prolijo se escucha bastante con buena calidad aunque fue grabado con celulares cada uno en su casa este así que bueno esta idea de corito virtual digamos este por suerte funcionó bien bueno agradeciéndote mucho por estos minutos y les vamos a invitar a los oyentes también y a quienes quieran verlo a través de nuestra página en Facebook en vivo ahora mismo o bueno después cuando quede grabado o colgado en la página a ver el video completo y escuchar el audio qué te parece exactamente se llama amigo lindo del alma es el nombre de la canción y en YouTube lo pueden encontrar como el corito amigo lindo del alma este y bueno pueden disfrutar ahí del trabajo que hicimos ¿cuántos niños integran el corito de la iglesia evangélica de Colonia Valdense? bueno en realidad siempre tuvimos un número flexible porque a veces se suman a veces alguno alguno deja porque coincide con otras actividades o cosas así en este caso para el video hubo 27 chicos pero bueno a veces son más a veces son menos es como que andamos rondando ese número bien bueno Santiago Wirtz que es el director del coro gracias por estos minutos y bueno estamos en contacto seguramente en cualquier momento bueno gracias a vos por el interés de promocionar esto de contar esta historia y bueno estamos acá a las órdenes para lo que sea fuerte abrazo un abrazo ¡Gracias! Encuentro, lindo de lana, tersura de mi cantil. Encuentro en las llamadas, en una te quiero a ti. Encuentro en las llamadas, en una te quiero a ti. Encuentro en las llamadas, en una te quiero a ti. Amigo, lindo de lana, tersura de mi cantil. Encuentro en las llamadas, en una te quiero a ti. Amigo, lindo de lana, tersura de mi cantil. Encuentro en las llamadas, en una te quiero a ti. Amigo, lindo de lana, tersura de mi cantil. Bueno, amigo lindo del alma, esta interpretación del tema de Eduardo Mateo, a cargo de, bueno, muchísimos chicos del coro de la Iglesia Evangélica de Colonia Valdense, con la dirección de Santiago Wirtz, que estábamos compartiendo con todos ustedes en esta mañana, aquí en Música en el Aire. Disfrutamos la radio, música en el aire, 20 años de radio, buena vibra, entretenimiento y compañía, música en el aire, conducción, Darío Izaguirre.